Amigos, saludos a todos Como les comentaba yo que me había venido temprano Porque no se queda de esta basura ¿Verdad? Así es, saludos para los que me están mirando Para que no quiera tirar este mobrero Pero voy a pasármela en el lomo Para quitarla hasta arriba Está agrandado el colchón, ya estaba arrumbado Acá afuera Puede ser Yo vengo cansado, no creas ¿Verdad? Sí, pues sí No, y luego ya ese colchón se ha humedecido ¿No? Con la lluvia ahorita se debe estar más pesado Ahora vamos a amarrarlo un poquillo Ahora sí los voy a mostrar más cerca Porque Los voy a amarrar nomás un poquito Como ya no vamos a correr el resto Vamos a tener un espacio Sí Ahí va toda la basurita Ahorita es basura grande Solamente el colchón es la que teníamos aquí Todo lo demás es ya Bien amarradito que no se caiga No vamos a amarrar Si se cae en la carretera Y pues no Eso no queremos que pase Y luego se pregunta uno que Y luego por ahí lo mueven así Para tanto Que no les quiere salir a los lugares Uno Por contestar los mensajes No tiene unos tiempo Ajá Sí, cierto Pero hasta acabo de salir de trabajar Y ando haciendo otra cosa acá Y es algo que tienen que hacer Porque Dijeran, mi papá Esto no espera Esto ya esperó Ya esperó Y Ya no tiene plazo Vamos a ir a tirar A ver cuánto nos cobran Les vamos a mostrar ahí Pues la Creo que cobran por lo que pesa La basura ya se Ya se secó A ver si acompáñenos en este bonito video Vamos a salir para afuera Bueno pues ahí quedó bien Listo No se cae No está lejos Vamos a ir despacito Ahora pues Vámonos Bueno ya venimos Ya venimos llegando al dompe viejones Y ahí está el carro Veis que hizo Entrando por ahí arriba El otro día entré yo por aquí Por aquí Ahí va un carro ya Bien cargado también Creo que ni él sabe Yo el otro día entré por ahí Ajá Pero ahora voy en Más o menos Guiándome por aquel Pero este no sabe Ahora vamos a entrar por aquí No sabe No sabe Ay Ay Te dientes vuelta de embalde No sabe O sea yo me dejé guiar por él Porque el otro día entré por allá atrás Sí Y este Y me dejé guiar por él Es una guía mala ¿Crees? Él ya se dio cuenta que lo seguiste ¿Verdad? Sí Y yo me guié por este paisano Pero bueno Son experiencias Porque la entrada está allá Y ahí lo trae Y desde ahí atrás Te vas a decir Ay este no va tan bien Dijiste Este no sabe Pero como vi que trae su Su lona Ajá Ahorita vamos a dejarlo Yo creo que esto lo va a hacer Como en dos partes Porque en un lado Vamos a llevar el colchón Y en el otro Vamos a llevar la pura rama Órale No es todo a la vez Porque imagínate La rama la queman Ajá Y el colchón no lo pueden quemar Sí pues Entonces lo que vamos a mostrarles Ahorita Y dónde vamos a estar dejando Acá para adelante Vamos a mostrarles Dónde vamos a estar dejando El colchón Y dónde vamos a estar dejando El La La Las ramas Ahorita lo que tengo que esperar Yo nunca había venido para acá O sea como él está roja Ajá Ahorita tengo que esperar Que se ponga roja Ah no puedes pasar Digo tengo que esperar Que se ponga verde Porque ahorita Están pesando su carro Oh Ahorita lo están pesando Y Vamos a ver a dónde Lo están pesando Ahí mismo lo pesan Ahí mismo está pesa Está la báscula Donde está parado Pero está aquí el foco rojo Para que no pueda entrar uno Ajá Mucha Y ahorita que se vaya él Me va a poner verde Y Y le dan una etiquetilla Ay si Y ahorita ya se vaya Le van a decir Ahorita ya se va a poner verde Ya se puso verde Entonces me toca Vamos a ver A ver qué nos dice aquí La patrona Hola Garbage Any tires Or appliances No Chemicals Car parts No Nothing Okay I put it separate It's okay It's all going up there anyway Okay Thanks Dijo que lo dejemos Dijo que lo dejemos donde quiera Ajá ¿Esto ya también lo pesaron? Sí, también Pues nos dieron la etiquetita esta Y ya con esta etiquetita Nos van a este Nos van a cobrar de allá para atrás Y digo que tenemos llantas O algunos químicos Y no tenemos nada Pura hierbita Pura hierba Y la hierba se movía Y se movía Y se movía Ah, dice que para acá Ajá Que le des para acá Muéstrales ahí Que nos están diciendo que para acá Alejandra Sí, verdad Ni les enfoqué Pues sí, muéstrales por qué Me mandaron para acá Miren Es que había Había Carretera para allá Y carretera para acá Y ahí está el muchacho ¿Verdad? Sí Ahí viene la maquinona De los carros que traen Mira Me mandó un monstruo Sí, pues ¿Ese carro qué? Son los que Traen basura Piedra Ya no sé qué diablos traen No Ahí sí vienen muchos A dejar su basura Mira Ahí viene otro Ahorita vamos a mostrarles Cuando Dónde vamos a tirarla Y este Y cuánto nos van a cobrar Por tirar esa poca de basura Que tenemos Y dónde la vamos a tirar también Porque Es importante que vean Aquí nomás fue entrada Y salida Aquí va a ser entrada y salida Porque ya los que entramos Vamos entrando Aquí ya vienen Pero cuando salgamos Vamos a ir por otro lado O sea, aquí sí va a ser la misma salida Pero allá en la Ahorita no La otra vez entré por el otro lado Eso es por donde mismo Pero nada más entramos Por otro lado Se mira muy bonito para acá Se mira como el desierto Allá en la frontera Ajá, los cerrellitos Se mira la línea de ira para cruzar la frontera Estamos unidos Verdad Ahí están las maquinotas De arriba De las garrazones Ajá Y ojalá echamos donde quiera Todo ya a la tarde La basura Toda tarde Entonces ¿Cómo es eso? Donde quiera Si quieres dejarlo aquí ¿Ya lo puedes dejar aquí? No Porque tiene que ser Ahí donde están Los mochis de basura Porque están las máquinas Amontonando Ahí están los carros Aquí no hay quien Te lo Quien te baje la carga Ajá Pero aquí es donde Vamos a Aquí es donde Está pelado Porque puede que haya clavos Y para las llantas De los carros ¿Verdad? Sí Mira, vende Vamos aquí Mira Mira Es un monstruo Esa la ocuparon Para arreglar Todo aquí ¿No? Ajá Vamos a ponernos ahí Para tirar la basura Porque son Dos traes Sus traelazos Mira allá La troquilla También ya Se va a meter De reversa Para Brasil De reversa Dijo que Donde quiera Ajá Miren toda la basura Que hay Hay de todo O sea Ahorita que nos bajemos Alejandra va Pero lo que yo pregunto Es de que Tú tienes que descargar Solo Claro Notas gatos Aquí Oh es que Como mire Los muchachos Pensé que Ellos traen Su propia troca Y la van a descargar También Madre mía Nos quedamos Atascados Entonces Aquí Cada quien Baja su Guazulita Ahí está Vámonos Para que les mostremos Perfect Gracias Donde está ¿Dónde está Dísel A la máquina Mira Es agua Ah Trae agua Ya le está tirando La agüita Miren Ahora sí Vamos a bajar Aquí La basura Bordo ya que se pueda Les voy a mostrar Cuando ya está Tirando el agua Porque ahorita Apenas está acomodando No Ahí todavía Te sirviera Yo la neta La tuviera En mi casa Allá en México No 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 Esta cama Me costó Mucho dinero Mucho dinero Ahí te quedas Pobrecito Por cierto Llévatelo Porque te duermas En él Vamos a seguir Amarrándole Aquí Esto veo Si esto veo Porque me costó Mucho dinero Si Lo bueno es que Digo que Lo bueno es que LeРИ Lo bueno es que Ahí andan Ahí andan Puro Ahí no andan Los cuicos Vamos a hacer Un cruz Aquí Sí, miren, ahí andan todos los muchachones. Están vaciando una traela bien llena que traían. Están vaciando una traela bien llena que traían la camioneta. Por las tripas. ¿Tienes tripas o no va? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ahí va? ¿Seguro? Sí, parece que se estaba moviendo. Así la hacían los chabancos en la casa. Tiene toritos. Es que echaste espina de afuera donde había toritos. Y fíjense también, aquí tiene hartas espinas, mira. Notas son los guantes. Sí, es mejor día a poco. Día poquito o día a mucho. Vamos a agarrar de abajo. Vamos a decir como... Vamos a decir como dicen unos los que tiran en ucha. Con pura rama. Ahí va, Iren, ahí va, ahí va, ahí va. Ya casi lo logras. Ya, ya casi lo logras. Ya lo logró. Acá viene llegando otro, miren. Ya, ya casi va, mira. Ahí le queda poco todavía. Ya casi se devuelve todo, ¿no? Ya. Ahora me tengo que encaramar. Chava, ¿sú le da, vale? Sí. Aquí hay cartón, ¿eh? Sí. Cartón, a ver. No, 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 no. Gracias. Ya, tírala ya. Es con lo que le da a su perrito. Imagínate que vaya tronando por allá. Ya acabaste. Ya acabaste. Si, ya me dio otra vez. Tienen llegando más trocas. Aquí no para. La verdad. ¿No trajimos las cosas para barrer? No. Aquí llegan varios. Llegan varios. Pero aquí acaba de llegar otra troca. Voy a llevarla abierta para aquí. Ajá. ¿Para que se vaya regando? Voy a llevarla a la basura. Voy a volar la basura. Como es pura hoja. A ver. Si. Cuatro o trece nos van a quebrar ahora. Unos treinta. En la cara. Una cajua hoja jojón. Vamos a ver si ustedes vieron. pieceo déj Übers. Lo malo que me invitaban fue a la vez. Hasta aquí va. Si está. Justificación. Justicia. Chupu. увидеть tus guapuenas saliendo. Qué puro detalle tan guapuena aja. Pudo ver aquí nada. Nada, nada. No queda de otra Lo que se tira es lucha Ahí te saca la locura Si Con la nieve se casó ahí No, ya lo haces Ya ves que la nieve ya no deja que no haga nada No, ya no Ya, ya estamos Vámonos Uy, acá acabaron bien rápido Era puro cartón Y el agua la empezamos el viernes Vámonos 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 Ya no sé también por qué Ándale, pura de sabor limón Así es, ya nos vamos a ir Ya nos vamos a ir también porque ya Descargamos nuestra basura Ahora vamos a ir allá abajo a ver qué Ahorita la vas así para que con el aire vaya volando A ver más vuelan los lazos también No creo, ¿no? Se pueden salir Si os voy a amarrar Más vale a prevenir Que lamentar Uff Uff Víctor, si ponemos este enano Ya, 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 ya Ya lo lograste Porque ya traigo el lomo bien a lo abrido De tantos De tantos Ya lo lograste Ya, 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 ya Y traigo el lomo bien a lo abrido De tantos Este Ramas que me pican en las costas Sí Y caigan bien gachos ¿Verdad? Sí, cierto Que no se caigan Así Por más que Por más que los Este Los vaya a mover el aire ya Vámonos amigos A ver, vamos a ver Bueno, vámonos Ya Ya vamos a A ir allá Lo que le dimos de aquí para allá Salimos para allá Pero allá Serrano Ajá Y ahora ya estamos haciendo Pero ahora ya estamos entrando por este lado Por usted la vía Tierra nueva De otro lado Y La revuelven Oye, está la maquina Ya la va a echar Sí Chécale Ya la va a echar Por eso viene La maquina Que da Vale 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 No se mueve La maquina Lo que hacen con todo eso Bueno, pues ya vamos a Pasar aquí Pero Higgs En la línea de carros Que hay Es donde vamos a pagar Estos son los carros Ahí Hay de todo Pero yo es que yo pensé Que iba a regar agua Viene a tirar Pues esa agua La que tiró Es agua sucia Es como dices Para el polvo Pero para que yo no lo mire bien Ajá Lo que viene allá atrás También son los que levantan Los estos Sí Ahí Son los que levantan Los cajones azules Los tambos azules Que vayan Ajá Como carguas Y todo eso Sí Apenas lo van a pesar Ya vamos a pasar Ya nos toca Ahí viene otro carro Ya por allá está El último carro Que están Por cobrarle Nos toca viejones Vamos a ver Cuánto nos va a cobrar Cuánto nos va a dar El chistecito De los árboles Y el colchón Creo que nos va a dar Más caro el colchón Que los árboles Sí Más caro el colchón Ajá O porque ese estaba Medio mojado Es la misma persona Cobra allá Y cobra acá Ajá Debe de haber dos Sí Para que caminen Más rápido El tráfico Mira allá también Tienen carro Sí Tienen carro Están esperando Wow Dice mi perro Hola Hola Oh What day is open Everything Every day Every day Yeah Recorded Okay Eleven dollars Eleven dollars Eleven dollars Yes please Ah Los diez que traer Once Once dólares Once Once And eleven There's your receipt Thank you Have a good day guys Okay Once Dólares Y los días Están todos abiertos Para que no digan Que Les tenemos Información mala ¿Verdad? Sí pues Todos los días Ahora hijo de la panza Son esquinas Que trae la basura Todavía vengo Traigo las narices Tapadas De polvo No y en la basura Que baja Están tenía mucho polvo Sí Y me dieron las buenas espinadas Que nos cortamos ramas del rosal Tiene espinas el rosal Y mi cuerpo está abramando Mira También acá había huertas Detrás Acá también había huertas Pero ya las dejaron secar Allá arriba se miran Todavía Algunos árboles Todavía tienen vida Pero ya su mayoría Están muertos Paisanos No me despido Para siempre Si no Nos lo estaremos mirando En el próximo video Porque Ya no vamos a ir a la casa Voy a echarme un baño Porque Como pueden darse cuenta Todavía ando un poco Medio en Chamagao Pero ya Allí vamos a estar llegando A la casa Vamos a echarme un baño Vamos a comer Pero estamos hablando De un largo tiempo Todavía Porque Pues tengo Tengo que descansar Un poquillo Porque Y la comida todavía no está Todavía traigo Todavía traigo Este Espinito Sobre la que le agregaran La palanca Si Aquí les mostramos La manzana Fuyi Ya está La manzana Por lo de ya ¿Verdad? Si Una grandísima La ¿Cómo están bañaditos Los árboles? Aquí les hicieron Bueno Cuando Vamos a dar la vuelta Que nos mandamos Porque les vamos a mostrar Porque no Este No vamos a apariar No vamos a dar la vuelta Porque nos llamó la atención Lo bonito que se mira Si ¿Verdad? Ay si Bien bonito Aquí está la uva También Hijo del amor La verdad que está muy bonita La La manzana ¿Verdad? Si Vagante Realmente es una chulada La manzana Para que Se mire así Mucha gente no sabe Pero les voy a comentar un poco Vamos a bajarnos un minuto Nada más Para mostrarles El por qué se mira así Ajá Viste Alejandra Para que les mostrara El por qué se mira así Miren El motivo que me paré Para mostrarles esto La hacen así Esta manzana ¿Por qué? Para que se pegue Este es el aluminio Que les comentábamos Allá arriba En el basurero Este es el que tiraron Allá arriba No lo estoy diciendo Que esta huerta Aclaro eso Porque luego quiero Que vayan a decir No porque a lo mejor no De este aluminio Fue el que tiraron Allá arriba Pero Ese no es el tema Lo ponen Para que se madure esto Pero Para que se miren Las manzanas así Se mira como que Si Los arbolitos Estuvieran pelados ¿Verdad? Si o no Si Miren Entonces Lo que yo les quiero decir A nuestros paisanos Que antes de poner Este papel Pasan una Esprayadora Con aire Al máximo Con aire al máximo Que hace esto Miren Que hace esto Que a las ramitas Que a las hojas O a los Estos Les corta Miren Si ven Mira Esta es hoja Que esta cortada Mira Si ven Se alcanza a ver Mira como esta hoja Ya no esta entera Estan por pedazos Miren Porque ahora ustedes Imagínense Que Quien va a venir Con una tijera Cortando las hojas ¿Verdad? Obviamente No Entonces pasan con una Con una Compresora de aire Muy fuerte Que echa para allá Y para acá Para que quede así Como pelón Pelado Mira Todas las hojas Como quedan Mira Fíjate Mira Si ves Quedan con esta Con esta poquita De De Mira las hojas Mira Tan 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 Lastimadas Estas Mira Entonces es lo que Pero eso lo hacen Para que Le entre El sol A la manzana Y se madure Es buena táctica No 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 es malo Es bueno Porque si ustedes Pueden ver Que de una cierta De una cierta Nivel Para arriba Se mira diferente La hoja Como esta O como esta Si la puedes ver Esta hoja Esta rama Es diferente A estas que están aquí Checa estas ¿Verdad? Se miran peladas Como compresión Entonces La compresora Cuando pasa Nada más Como el El tambo Está grande Tiene pico Nada más Que alcanzan A este nivel Que está Este Tienen a este nivel Que están Aventando aire Con una presión Muy fuerte Para arriba No Porque para arriba No lo ocupan Entonces Yo pienso Que si la echaran Para arriba Entonces Tomarían la manzana Porque entonces La aventarían Para arriba Pero entonces Es por eso Que se mira Para abajo Así toda la manzana Cueruda Los árboles Cuerudos ¿Por qué? Porque Eso es lo que Les quería comentar Es que pasamos Vámonos ya Mejor Sino no Vámonos ya